En un mundo de profunda oscuridad Yace en un pesebre luz que alumbrará El perdido la verá y encontrará El camino, la verdad y la vida Aleluya nuestro Dios, su promesa Él cumplió Ha nacido el Salvador, la esperanza del mundo Jesucristo el Señor con nosotros habitó Vida eterna ofreció al nacido pecador La ofrenda sin igual se vino a dar Padre eterno consejero Dios de paz El poder sin principio ni final Por la humanidad se vino a entregar Aleluya nuestro Dios, su promesa Él cumplió Ha nacido el Salvador, la esperanza del mundo Jesucristo el Señor con nosotros habitó Y de eterna ofreció al más mi pecador El niño se escuchó Nació el Hijo de Dios Nació el Hijo de Dios Que carne se vistió Que nos da salvación ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos todos juntos! Un niño se escuchó Nació el Hijo de Dios 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 Así el gobierno y poder estampan gozos bien Aleluya nuestro Dios, su promesa cumplió Ha nacido el Salvador, la esperanza del mundo Jesucristo el Señor, con nosotros habitó Vive eterna ofreció, almas vive pecado Aleluya nuestro Dios, su promesa cumplió Ha nacido el Salvador, la esperanza del mundo Jesucristo el Señor, con nosotros habitó Vive eterna ofreció, almas vive pecado El Salvador, la esperanza del mundo Aquí estás, podemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te cantamos Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando en mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Adoraré, te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré, te adoraré Quiero ir allá, solo si tú quieres Quiero soñar, en lo que tú quieres Cambiaré, te adoraré, te adoraré, te adoraré Tú eres todo mi destino Voy a caminar Voy a caminar, en lo que tú quieres Esperar o volar, solo si tú quieres Quiero soñar, quieres, quieres Y mi historia irá, en lo que tú quieres Pues mi vida, mis sueños, mi todo Están para grabarte Quiero estar, siguiendo tus pasos Pues sin ti, mi vida es un fracaso Quiero estar, pegado a tu lado Tú eres todo mi destino Quiero estar, siguiendo tus pasos Pues sin ti, mi vida es un fracaso Quiero estar, pegado a tu lado Tú eres todo mi destino Hey yo, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Hey yo, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- Gloriosa cruz Ponde en mi lugar Con sangre y dolor El Hijo murió en soledad Oh, sublime amor Cómo comprender Que Dios entregó Deseando tenerme con Él Me rindo a Ti Tengo a Tus pies Todo lo que soy Todo Tuyo es Cristo Jesús Quiero responder A Tu grande amor Entrego mi ser Oh, cuán dulce Que sepas que lleno mi ser Y por Su perdón Me puedo acercar otra vez Otra vez Me rindo a Ti Tengo a Ti Tengo a Tus pies Todo lo que soy Todo Tuyo es Cristo Jesús Quiero responder A Tu grande amor A Tu grande amor Oh, 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 oh Perteneces Señor, todo mi corazón, te perteneces Señor Y todo mi corazón, te perteneces Señor Me rindo a ti, vengo a tus pies Todo lo que soy, todo tuyo es Cristo Jesús, quiero responder A tu grande amor, me entrego mi ser Como agua sin correr Como un pozo que esté seco Una playa sin mar Eso sería yo, si no fuera por ti Un vacío ensordecedor Confundido sabe mucho Un rompecabezas sin solución Eso sería yo, si no fuera por ti Pero en la cruz me despedida Tengo un cantar de tus heridas Fui llamado con amor eterno Esté con el reno Tú, eres el centro de mi canción Mi vida y mi inspiración Jesús, yo te amo Eres mi toda señal Estar dormido sin soñar Religión sin esperanza Un verano, un verano no tengo sin sol Eso sería yo, si no fuera por ti Pero en la cruz me despedida Tengo un cantar de tus heridas Fui llamado con amor eterno Fui llamado con amor eterno Esté con el reno Tú, eres el centro de mi canción Mi vida y mi inspiración Jesús, yo te amo Eres mi toda señal Tú, eres el centro de mi canción Mi vida y mi inspiración Jesús, yo te amo Eres mi toda señal Jesús, yo te amo Eres mi toda señal Jesús, todo debo a ti Jesús, todo debo a ti Aleluya, Aleluya, Aleluya Nuestro Dios Que se oiga el pueblo cantando Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Nuestro Dios Dios, doble a ti Dios, doble a todos Aleluya, Aleluya, Aleluya Nuestro Dios Aleluya, 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 Aleluya Immune Todos sus cielos, los que le temen Los pequeños y grandes, alababan nuestro Dios Él es Dios santo, justo sus juicios Es fiel y verdadero, alababan nuestro Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya! De mosle gloria, de mosle honra La hora ha llegado al corredor de Santa Su trono es firme, siempre eterno Centro de justicia, es el centro del gran rey Aleluya, Aleluya, Aleluya nuestro Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya nuestro Dios La multitud es duendo de muchas almas Levanten su voz, den voces de júbilo al rey Del norte al sur, declaren por siempre su gloria Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya Nuestro Amor Aleluya Aleluya Nuestro Dios Aleluya Aleluya Nuestro Dios Aleluya 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 Nuestro Amor Aleluya Nuestro Dios Aleluya 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 Con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Nada ni nadie entre tú y yo Hoy y siempre te alabaré Por la gracia de tu nombre te alabaré Por la historia del Calvario Por la historia del Calvario te adoraré Por tu vida, por tu muerte Por tu sangre en la cruz Por tu amor inexplicable te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Nada ni nadie entre tú y yo Hoy y siempre te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Nada ni nadie entre tú y yo Hoy y siempre te alabaré Te alabaré, Señor, 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 te alabaré Por lo que has hecho por nosotros En la cruz Gracias, Señor Oh, dale al Señor un aplauso Como Él merece Esto es para moverse así Es tiempo hoy de dar alabanzas al que vive Es tiempo de entregar nuestra adoración al Rey Porque infinito es su amor para sus hijos Porque su fidelidad por siempre es Porque su fidelidad por siempre es Que es justo y soberano Vida mía, ven y rinde Hoy todo tú serás el Rey Vida mía, no te olvides Que en Jesús tenemos vida Una abundancia nos ha dado el Rey Vida mía, ven y rinde 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 Es tiempo hoy de dar alabanzas al que vive Es tiempo de entregar nuestra adoración al Rey Porque infinito es su amor para sus hijos Porque su fidelidad por siempre es Vida mía, hoy bendice Al que es justo y soberano Vida mía, ven y rinde Hoy todo tú serás el Rey Vida mía, no te olvides Que en Jesús tenemos vida En abundancia nos ha dado el Rey Cada mañana cuando te levantas Te vas a alabar los dientes en el baño Vida mía, hoy bendice Al que es justo y soberano Vida mía, hoy ven y rinde Con todo tú serás el Rey Vida mía, ven y rinde Con todo tú serás el Rey Vida mía, hoy bendice Que en Jesús tenemos vida En abundancia nos ha dado el Rey En abundancia nos ha dado el Rey Oh Señor Oh Señor, nos gozamos en tu victoria Nos gozamos en tu victoria Vida mía, ven y rinde mía, ven y rinde mía Si solo tú, Jesús Tienes palabras de Jesús Tienes palabras de vida Si subiera al monte más alto O bajar hasta el fondo del mar ¿Quién me dará? ¿Quién me mostrará? Tal amor Danzaré, cantaré Derramaré mi corazón Delante de ti Es el río de tu amor Danzaré, cantaré Derramaré mi corazón Delante de ti Es el río de tu amor ¿A dónde iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús Tienes palabras de vida Si subiera al monte más alto O bajar hasta el fondo del mar O bajar hasta el fondo del mar ¿Quién me dará? ¿Quién me mostrará? Tal amor Danzaré, cantaré Derramaré mi corazón Delante de ti Es el río de tu amor Tantos años yo perdí Sin el amor que no pude ver Hasta que encontré Hasta que encontré Hasta que encontré La presencia de Dios Limpio de tu amor De agua de vida Resplandeciente como cristal Que salía del trono de Dios Que salía del trono de Dios Y del cordero En medio de la calle De la ciudad Y a uno y otro lado del río Estaba el árbol de la vida Y las hojas del árbol Eran para la sanidad De las naciones El río de Dios Oh hermano Vamos a lanzar Lanzaré Cantaré Cantaré Derramaré Mi corazón Delante de ti Es el río De tu amor Oh Danzaré Danzaré Cantaré Derramaré Mi corazón Delante de ti Es el río De tu amor Danzaré Cantaré Derramaré Mi corazón Delante de ti Es el río De tu amor Ahora vamos a escuchar Las siguientes declaraciones De parte Del hermano Pablo Alberto Mottesi Luis Palau Y Víctor Richard Está en nosotros El no perder nunca Nuestra fe Declaramos que este Es el día grande De nuestra bendición Y de nuestra oportunidad Y queremos vivirlo Para tu gloria En medio de la tragedia De la preocupación De las tensiones En tus manos Señor Encomendamos Estas naciones Y nuestro mundo Sobre todo Nuestros hijos Y nietos Que ellos todos Te conozcan Y que vivan Para tu gloria Que prediquemos El hecho de que en ti Y solamente en ti Hay libertad Señor Y que no es esta vida Lo único que existe Para nosotros Sino hay eternidad Confiamos en tu palabra Confiamos en tu palabra Que dice que si confesamos Nuestros pecados Tú eres fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y para limpiar los 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 pecados El río del amor Lanzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti Ese río que es tu amor, lo quiero cantar una vez más Lanzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti Ese río que es tu amor Amén Te necesito Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida, el anhelo de mi corazón Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí Escúchame, mi Jesús El amor de mi vida, la luz de mi existir No puedo vivir sin ti Mi primer amor, te adoraré por siempre Yo quiero estar pegado a ti Llévame, voy al santo lugar, Jesús Donde te conocí Señor, Señor, con humildad venimos a declarar nuestro amor Sabemos que eres el Dios de toda misericordia Te pedimos misericordia, Señor Perdónanos por las veces que te hemos fallado Perdónanos por las veces que te hemos quedado mal Ayúdanos a no fallarte Sana nuestra tierra, Señor Te amamos mucho, Señor Gracias por tu palabra, Señor En nombre de Jesús, Amén Amén Mi primer amor, te adoraré por siempre Yo quiero estar pegado a ti Llévame, llévame, llévame hoy Al santo lugar, Jesús Al santo lugar, Jesús Dile una vez más Mi primer amor, mi primer amor Mi primer amor, te adoraré por siempre Yo quiero estar pegado a ti Yo quiero estar pegado a ti Y llévame hoy Al santo lugar, Jesús Al santo lugar, Jesús Dile una vez más Dile una vez más Dile una vez más Mi primer amor, mi primer amor Mi primer amor, te adoraré por siempre Mi primer amor, te adoraré por siempre Quiero estar pegado a ti Llévame hoy Llévame hoy Llévame hoy Al santo lugar, Jesús Adiós sacred Donde Donde Te conocí Cuantos le dan gracias a Dios Que su amor es tan grande Para cada uno de nosotros Oh gracias Señor Que se oiga ese aplauso hasta los cielos Te aplaudimos Señor Te aplaudimos a ti oh rey